Bueno, muy bien, estamos en Lances con Caro Rodríguez, que muy amablemente nos recibe en esta mañana. Queremos que nos cuentes sobre algunas novedades con respecto a nuestra ciudad, sobre algunos créditos que, bueno, salieron beneficiados de algunos vecinos. Contame un poco cuántos son y, bueno, cuándo se irán entregando esto que es tan importante. Hola, sí, bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos, a toda la audiencia del canal. Contarles que tuvimos el primer sorteo del Procrear el día viernes 28 y, bueno, queríamos llevarles un poco a todos los vecinos y vecinas de Salto cuáles fueron los ganadores, no quiénes, pero sí qué cantidad tuvimos en nuestra ciudad. Tuvimos un total de 23 ganadores, 43, perdón, ganadores y quería contarles un poco cómo fueron distribuidos esos ganadores porque varios fueron de diferentes localidades. Nosotros tuvimos para el partido de Salto, como les decía, 43 ganadores, 3 fueron para la localidad de GAN, 5 para la localidad de Inés Indar, 1 para la Invencible, 32 para Salto y 2 para Arroyo Dulce. Como ustedes saben, había dos líneas de créditos que estaban habilitadas, una era microcréditos y otra era para refacción. Dentro de refacción había créditos de 100 mil pesos, de 250 mil y de 500 mil. Lo que yo les voy a pasar ahora a detallar es cuáles fueron los créditos que fueron accediendo a nuestros vecinos de Salto. Hubo dos vecinos de GAN que accedieron a créditos para refacciones por 100 mil pesos, 11 vecinos de Salto que también pudieron acceder a créditos de 100 mil pesos y dos vecinos de Arroyo Dulce que también accedieron a créditos de, fueron beneficiarios de créditos de 100 mil pesos. Después cuatro vecinos de Salto que pudieron acceder a créditos de 250 mil pesos. Después tenemos los créditos de mejoramientos por 500 mil pesos, a los cuales accedieron un vecino de GAN, un vecino de INDART, un vecino de la Invencible, dos vecinos de Salto y después tenemos los créditos para materiales que pidieron también y han solicitado. Allí tenemos cuatro vecinos de INES INDART, 15 vecinos de Salto que hacen un total de 19 vecinos por 50 mil pesos. Allí llegamos a los 43 vecinos que tomaron las cuatro líneas de créditos habilitados. Esos fueron los resultados para Salto del sorteo del día 28. Los datos totales del día 28, es importante que se sepa que se sortearon en todo el país 34 mil créditos. En la provincia de Buenos Aires fueron disponibles 12 mil 500 créditos para lo que fue refacciones de 100 mil pesos, 4 mil 100 de 250 mil, 4 mil créditos para la línea de 500 mil y 13 mil 400 créditos para la línea de solamente 50 mil pesos. Así que, bueno, 43 vecinos hoy tienen la oportunidad de tener este crédito, poder hacer refacciones. Y lo más importante, este fue el primer sorteo, ¿sí? Hay un montón de vecinos que siguen participando por el resto de los sorteos. No hay fecha todavía para... va a llegarles a los mails, como les llegó esta primera fecha, les va a seguir llegando cuáles son las demás fechas. Siguen participando todos los que se inscribieron. Otra cosa importante, sigue abierta la inscripción para estas dos líneas de créditos. Y en breve se van a abrir todas las demás líneas, ¿sí? Que son las líneas hipotecarias para todo lo que tiene que ver con construcción, ampliación de viviendas, lotes con servicio y todas las otras líneas. Recuerden que hay nueve líneas de crédito Procrear. Estas son al menos dos. Y con el paso del tiempo, en breve, el mes que viene seguramente, y este mes seguramente se van a ir sumando algunas líneas más, vamos a ir informando de a poco, van a tener acceso a nuevas líneas. Y bueno, vamos a poder estar, si Dios quiere, anunciando más vecinos que puedan acceder a estos créditos. Bueno, muy importante, ¿no? Porque siempre el sueño de la casa propia, de la ampliación, es muy importante para todos los argentinos. Ahora, ¿tenés más o menos ideas de cuánta gente de nuestra ciudad se había postulado, por decirlo de alguna forma, para estos créditos? No tenemos el dato de cuántos se han inscrito, porque sé que tenemos un universo total, pero a nosotros no nos han pasado el dato de qué cantidad de gente se ha inscrito. Sabemos que había más de 150.000 inscritos y había 70.000 créditos, por lo menos para lo que es refacción, en total. Y se han hoy sorteado 34.000, o sea que queda la mitad todavía para sortear. Así que bueno, esperemos a ver cuántos más salen sorteados para la ciudad de Salto. Así que estamos ahí a la espera. ¿De qué más? Esperemos que se sigan anotando, no solo en esta línea, como te decía, sino también para el resto. Y sí, es muy importante para las 43 familias y también porque esto da trabajo, porque la refacción implica también mano de obra, albañiles que trabajan, materiales, corralones que venden, mercadería. Así que bueno, también lo que impulsa el Gobierno Nacional es una política de movimiento, de trabajo, que es un poco lo que, un poco no, mucho lo que necesitamos en estos momentos. Último, Caro, con respecto a los créditos, las personas beneficiadas, ¿se saben más o menos durante cuánto tiempo tienen que devolver ese crédito? ¿Cómo es, digamos, las cuotas, digamos, que se les aplica? Sí, bueno, todos están informados de cómo es, las tasas son del 24% y cada una de las líneas tenía un diferente tipo de plan de cuotas. Las cuotas, los créditos que son entre 100.000 y 250.000 tenían un plazo de 120 cuotas, a 10 años a devolver. Las cuotas, los créditos de 100.000 eran aproximadamente cuotas de 2.500, 2.600 pesos, los créditos de 250.000 alrededor de 6.500 pesos a 10 años. Y el crédito de 500.000 era 180 meses, 15 años, alrededor de 12.500 pesos aproximadamente de la cuota. Bueno, cabe aclarar entonces que todavía hay tiempo para inscribirse, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, está abierta la inscripción, uno aplica, por supuesto, cumpliendo con los requisitos. Les recuerdo a todos que la página donde tienen que ingresar, no tienen que venir a la oficina, esto se hace por la página de Argentina, www.argentina.gov.ar, si no, siempre digo lo mismo, googleás Procrear y te sale al toque la página de argentina.gov.ar y ahí tenés toda la información y abajo están los formularios de inscripción, todos los requisitos, y ahí te inscribís, una vez que te inscribís, se cruzan los datos, si cumplís con los requisitos, pasás a ser participante, te llega un número con el cual participás, todos los sorteos son por la TV pública, así que son bien transparentes, vos los podés ver, y después te llega un mail si saliste beneficiado, y si no, igualmente los listados, y los listados del día 28 están en esa misma página que yo acabo de informar, www.argentina.gov.ar, barra Procrear, están los listados de todos los beneficiarios, así que si tenés dudas, si te llegó el mail, no te llegó, si te entró, si está en spam, buscás los listados que son públicos en la página de Argentina, barra Procrear, y ahí están la totalidad de los beneficiarios. ¡Gracias!